Hola a todos los fans de la Liga Mayor de la Risa, soy Lina Calderón y hoy van a conocer un poquito más acerca de cómo me incorporé al medio y sobre todo al fútbol, que a todos nos apasiona, ¿verdad? Yo comencé en la radio, en la YXY, ahí teníamos un programa con Dordelli también y también consiste en Aidy, que es un DJ muy famoso, un saludo también para él porque él me dio muchos apoyos, se llamaba Los Grandes de Europa, era solo fútbol internacional, pero yo como me gustaba ahí el fútbol, nacional, yo les dije no, metamos ahí fútbol nacional y fue como poco a poco me fui dando a conocer, luego me fui al canal 33 a Solo Fútbol, también le tengo que agradecer a Miguel Gámez porque él fue quien me dio el paso para entrar ahí, era la reportera de Solo Fútbol y así fue como di el salto para Fanaticos Plus y me quedé con la excepción del color luego de que Daisy y Alejandra lo dejaron, yo entré y pues me enamoré definitivamente del color, convivir con todas las familias que son las barras que hay en nuestra liga mayor y luego me fui al Club Deportivo Águila y ahora que estoy en Megaloticias 19, en el canal de 19, nuevamente en Grupo Megavision, que me abrió las puertas, ¿verdad? Mi casita. No sé, o sea, realmente fue como que a mí me apasionaba ir a la cancha a ver a mis tíos, mis tíos jugaban en ligas no federadas en Sonsunate, entonces nos íbamos a la cancha, mucha gente que ya la conoce, la UTF, al estadio no Mercedes Campos, a la cancha del pueblito de Sonsacate, el complejo deportivo y yo veía como la gente le apasionaba, entonces me metí primero a la selección del colegio, luego de la selección del colegio estuve un paso con el Lobo Ramos, que fue entrenador de la selección femenina, la mayor, ¿verdad? Y también divisiones menores, pero lastimosamente por los estudios no pude continuar, seguí jugando en la universidad, pero ahora tengo mi equipo, que son un equipo con mis amigas, se llama TDT y siempre jugamos, estamos en torneos, así que si me quieren invitar a cualquier torneo no hay problema, yo voy. Súper diferente, una experiencia muy bonita, siempre relacionada con las comunicaciones, ¿verdad? Manejar un equipo totalmente diferente, sobre todo porque hay cosas internas que no se ven en un canal, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero fue una experiencia bonita, sobre todo porque la gente de Águila siempre se interesa en uno, siempre está en comunicación con voz pendiente, entonces fue una experiencia bien bonita, así mismo conviví con los utileros, con los jugadores, con mucha gente que está adentro, gente que realmente te toma cariño, te cuida también, porque ser una mujer dentro de un montón de hombres, podemos decirlo así, siempre tiene que prevalecer el respeto sobre todo y me gustó mucho esa experiencia porque aprendes, ahora digámoslo a lo buen salvadoreño, nadie me va a dar mentira, nadie me va a dar paja en cómo se administran las comunicaciones de un equipo, creo que somos pocos los periodistas que hemos tomado ese reto de dirigir las comunicaciones de un equipo. Claro, la afición hacia los colores, realmente no te puedo decir un color así que yo ame porque realmente yo conviví con mucha gente cuando hacía el color de Fanatic Cos Plus, me enamoré de muchas cosas, cómo convivía la gente, viví muchas tristezas también con muchas barras cuando personas fallecían, entonces siempre estaba ahí pendiente en eso de que era lo que hacía la gente, pero realmente creo que me identifico con algunos equipos por lo que hacen, por la labor también, pero creo que realmente no pertenezco a uno solo, sino que a la selección, puedo decirlo así. La gente piensa que te van a hacer algo, te van a tocar, te van a insultar, te van a decir piropos y no vas a aguantar, realmente no es así, en todas las barras respetan, en todas las barras hay un límite con las mujeres de cual no te puedes sobrepasar porque si no te expulsan, podemos decirlo así y realmente por eso es que yo siempre, cada domingo invitaba la afición a que se fuera a meter a sol, a Vietnam, porque tenía que vivir, tenía que convivir y realmente con los jugadores también es esta parte de respeto, creo que cada mujer se tiene que dar a respetar con los hombres porque siempre va a haber más de alguno que quiere hablar, quiere sobrepasarse, pero está en como vos te pares, podemos decirlo así, como tengas tus valores también, pero gracias a Dios nunca me pasó nada, nunca me hicieron nada, fue una experiencia súper bonita y por eso yo sí les aliento a todos los que pasan ahí, a que vayan a su lombra, a que se diviertan realmente. ¿Qué hay? Pues ahorita vengo Noticias 19, es un nuevo paso totalmente diferente, más serio, un formato de noticias, me gustaría regresar, podemos decir a la mesa de Fanáticos Plus, me encanta estar ahí, pero vamos a ver si se da más adelante, todavía no puedo adelantar nada, aunque también me gustaría tener mi propio programa, así, un programa con otra mujer, podemos decir, o solita, no sé, me gustaría que se diera esa oportunidad, pero realmente eso es lo Diosito sabe, con trabajo y hay que seguir esforzando todo. Un saludo a todos los de la Liga Mayor de la Risa, tenía mucho, mucho que aquí mi compañero quería hacerme esa entrevista, pero aquí está, así que un besito también y apoyen al fútbol nacional, porque es de nosotros, es lo nuestro, entonces tenemos que estar pendientes, no hay que ser tan destructivos a veces, sino que solamente apoyar, alentar nada más, porque nosotros somos los que podemos cambiar ese fútbol.